Hubo toma de protesta en Guanajuato de los alcaldes, pero sobre todo están preocupados por la inseguridad. Los nuevos 44 presidentes municipales en León e Irapuato reelectos unieron estrategias para coordinar el combate al robo de combustible principal causa de violencia desatada en la entidad. El gobernador pidió, ya presente en las ceremonias de algunos presidentes, Guanajuato, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Moroleón y San Francisco del Rincón, más energía, enfatizar la coordinación entre corporaciones de seguridad para hacer frente a las irregularidades. Es donde se ha acentuado más la delincuencia y la criminalidad, con una cantidad de víctimas que antes era impensable que Guanajuato los tuviera. Pero han tenido mucha matazón de los principales jefes de seguridad de los distintos municipios. Y algo que se le criticó mucho al nuevo gobernador de Guanajuato es que dejaran el cargo de seguridad y otro de los cargos importantes a las mismas personas. Cuando se ha visto que no ha funcionado muy bien su función, porque han eliminado bastante policía municipal, incluso jefes que han ido de fuerzas estatales, han sido eliminados saliendo de su casa, dirigiéndose al hotel, cosas así. Acaba de ocurrir a menos de 10 horas de asumir el cargo de director de tránsito y transporte de Apaseo el Alto. Fue asesinado Santos Alonso Cerritos. La víctima fue designado mando apenas por la mañana, por la alcaldesa, por la tarde fue ejecutado. ¡Qué rapidez, qué celeridad! La presidencia municipal también tiene a una mujer viuda del candidato de Morena a la alcaldía, José Remedios Aguirre Sánchez, ejecutado el 11 de mayo pasado al concluir un evento proselitista. Así están las cosas. Y sin embargo, algo curioso sucede en Guanajuato porque está creciendo como China. Ninguno, bueno hay estados que compiten con él, pero es de los estados que más crece en México. Crece en nivel económico. Es decir, el Producto Interno Bruto de Guanajuato crece como si fuera el tigre chino. Mientras el Estado de México prácticamente va para atrás. Algo está sucediendo. ¿Por qué llegan empresas tan importantes? ¿Por qué hay inversiones tan importantes? ¿Por qué corre tanto dinero? Y sin embargo, se están matando. Yo no sé qué pasó. En un momento Guanajuato se volvió peor que Tamaulipas. Yo creo que todavía no se siente el efecto de esa alza en la criminalidad, que es prácticamente de dos años para acá. ¿En la calle? ¿En los inversionistas? Hay algo muy curioso. Mira, paralelo a ese crecimiento está el de Querétaro, con límites fronterizos apenas. Y sin embargo, en Querétaro, la criminalidad es más bajo nivel. Y de Aguascalientes también, creciendo mucho, y sin embargo, no es la criminalidad tan alta como en este momento Guanajuato. ¿Cuál será el factor primordial para imponerlo en todas partes? Yo creo que son las mafias, yo creo que son los cárteles que mueven o no la criminalidad en esta zona o en esta otra. No, pero tiene que haber alguna notoriedad como movimiento de droga y consumo o tránsito. El lugar que te ocupa es estratégico. Por ahí cruzan, cruzas para la costa. En tal caso, es más estratégico Querétaro. Y sin embargo, en Querétaro la situación ha cambiado. Pero, ¿te acuerdas, Héctor? Yo te comenté que platicando con una persona, ya no funcionario público, con una persona que encontré en un lugar, él me decía, lo que pasa es que ahí viven las familias de los narcos. Claro, ahí es lo que llamamos paz narca. En Querétaro siempre lo han sabido. Se han detenido a unos de los narcotraficantes más importantes en Querétaro. Pero lo que dice Mario es importante porque vamos a pensar, entonces ahorita están invirtiendo todos los grandes corporativos, empresas, negocios, pero en dos años que se den cuenta de que no pueden seguir pagando el impuesto de la criminalidad, que sus empresas no crecen, y cuando empiecen a abandonar ese estado, ¿va a quedar como la zona rosa después de su esplendor? ¿O como Acapulco lo vemos ahora? Por eso entendemos que hay autoridades de las que apenas van a tomar el poder, que insistan en que habrá que comercializar el producto por el que están peleando todas estas pandillas. Pues es una parte de la solución al problema, pero ya ha rebasado el mero tráfico de estupefacientes y estamos metidos hasta la médula en lo del huachicol, la extorsión a comerciantes y a cualquier persona en el estado. Dicen que el problema principal en Guanajuato es el huachicol. ¿Quiere que se imita? Que está produciendo más dinero que la droga. Lo que a mí me sorprende y no entiendo por qué está sucediendo, ya un alto funcionario de Guanajuato dijo, el problema está en la refinería de Salamanca, que está de ahí parte del negocio de la propia refinería, parte del negocio del huachicoleo con personal de Pemex, y que ya eso no nos lo necesitan decir ahora. Sabemos que se requiere de alguien que esté adentro y les pueda mostrar dónde van los ductos, dónde es factible perforarlos, todo eso. ¿Y por qué no se ha hecho algo al respecto si sabemos que es dentro de Pemex de donde ha partido el principal problema del huachicoleo? ¿Por qué? ¿Cuántos sabemos que estén detenidos de los empleados de Pemex? De diferentes niveles. Pues imagínense si todos los días ocurre esto prácticamente ahora. Y a ese ritmo vamos avanzando conforme la hoja del calendario es desprendida. Por eso hay esa alarma. Pues es la situación, es la situación actual que nunca lo imaginamos. Nunca imaginamos este índice de violencia. El huachicol, en mis tiempos era la gasolina, restos, asientos del tanque que lavábamos, y entonces quedaba el huachicol. Ahora todo esto son elementos de violencia por todas partes. Sergio Levesma, Querétaro es un estado seguro. Yo lo he dicho, por eso sigo viviendo aquí. Es muy caro, pero vale la pena. Saludos seguros desde Querétaro. Eso que dicen de las familias de los narcos no es cierto. Gracias.